La principalidad de las personas Estuvimos en 2017 En este concurso maravilloso Estudio Nutrición y Dietética Tengo 23 años Tengo 18 años Y este año me dedicaré a estudiar Tecnología y Medica Estudio en tercero básico Desde hace muchos años Yo quería participar en este concurso Pero bueno, yo Más que un sueño Entre mis planes Incribirme a este concurso Vamos en el lanzamiento oficial Siempre nosotros estamos Apoyando la municipalidad Gracias Lorena por venir Con esta tradición Que es parte de Puerto Barras Y también un evento De lujo Que es parte de Cicinas Uno, dos Estupendo Chiquito Estamos presentando a las cinco precandidatas a reina Puerto Barras Dreams 2017 En conjunto con el Casino Dreams Que es nuestro oficiador oficial En conjunto con el Que está realizando este concurso Con la Municipalidad de Puerto Barras Quedaron cinco candidatas De las cuales Ahora comienza el proceso de ellas Donde van a estar Todo el mes de febrero Y a fines de febrero Alrededor del día 23 Va a ser la coronación De la reina Puerto Barras Dreams 2017 ¡Sei! 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 ¡Gracias!